¿Qué tal? Bienvenidos. Y el tema del día de hoy es ¿Tu sueldo es inembargable? De acuerdo a nuestra Constitución, la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. La remuneración es inembargable, salvo para el caso de pensiones alimenticias. Es decir, que por disposición judicial se puede retener el sueldo del trabajador, el valor que corresponda al pago por concepto de pensiones alimenticias del o los menores de edad. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el trabajador deba a las trabajadoras y trabajadores por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de primera clase, convirtiéndose eso en un pago preferente por disposición judicial sobre otros acreedores con preferencia aún en los créditos hipotecarios. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que perciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, adestajos, comisiones, participación en beneficios y cualquier otra retribución que tenga carácter normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!